y con que seguimos señores bachatero fuera de los fuera de los soberanos por canción aunque no lo han confirmado de fuentes oficiales el bachatero luis miguel de la mar que se enteró de que su número musical que tenía pautado la presentación con chimbal en los premios soberanos ha quedado fuera de la premiación según explicó durante una entrevista en el programa esto no es radio aún no recibió una comunicación oficial de parte de la producción de los soberanos pero se enteró por un ser por un comentario cercano de que su actuación el próximo 15 de junio fue cancelada tras quejas sobre la letra el tema niña coqueta ahí y eso eso yo no o sea se entiende que la canción no no escucharla va dirigida a una menor de 13 años pero hay canciones peores que han puesto en los soberanos que ni las censuran y también en tiempo anterior tipo juan bautista que eran canciones que se contaban en cabarela ponen en premios también y tampoco las censuraba así que no van con eso a mí no hay un salvo de canciones de cabare no 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 pero de la letra de una que tú te sepa de juan bautista de la que se llama como dice como y las declaraciones que dio él para la gente que dice el camelo propio y hoy es donde hoy es donde ya vaya y que es la canción que se ha pegado hay que decirlo pero ha creado polémica también por las letras tenemos ahí las declaraciones de luis miguel de la marga un tremendo bachatero tremendo artista en el programa de esto no es radio vamos a escuchar puedo con eso porque yo fui una de las que pensé que esa canción era nueva porque no había escuchado y fue cuando bien youtube la fecha de que fue hace ya como éste a 20 años entonces también se sabe que en los tiempos delante era normal eso de casación de humanidad y tenía amor y por eso tenían día 12 muchachos día 13 porque ni televisión había entonces señores dejemos esto porque realmente como decía también el viejito que habló cosas no tienen que hablar don santi don santi don santi de sólo tú no bien y don santiago que hay que realmente a artistas internacionales no le hacen eso y a personas de aquí que hagan su reconocimiento a pesar porque esta canción es muy buena y se ha pegado realmente de nuevo darle su participación pero es que yo no entiendo lo de los premios soberanos ellos censuran ese tema pero aquí babón y cantó pásame la juca en un momento donde eso estaba acelerado hasta con un suerte que decía frío acá entonces aquí aquí en el que como es como que esa gente se maneja en los premios soberanos viene uno de afuera canta algo que ilegal aquí en el país y entonces aquí tú me entiendes que llame para que opine porque yo no estoy entendiendo para que me expliquen a mí ya van a ver si de verdad ya apoyan que él no cante que prende esta canción en los premios o que si la cante llamar a 80 97 25 0505 buenas y lo buenas buenas de juan luis de la bruja 18 miguel va para presidente no aquí no aquí no sabemos de eso seguimos buenas compañero llama el congreso del perro hay usted pregunta a lo que esperamos ya la siguiente llamada 80 97 25 0505 esta canción fue hace 20 años que pasa hasta hace 20 años no existía un bueno después obviamente hubo un tiempo en que salga lo batón verdad todo lo que era canción censurada censurada canción así de ese tipo pero un tiempo en el que no había un control sobre esas canciones claro esa canción fue hace 20 años o sea hace 20 años no si hubo si hubo un control porque la censuraron bien perfecto pero después de ahí después de ahí verdad si han habido canciones verdad que después de un rato es que la censura una canción de la materialista que sonó muchísimo y después como a los tres meses la censuraron verdad entonces esa canción fue hace 20 años entonces ahora la traen de nuevo verdad en internet la llamada bueno buenas buenas aló buenas le hablo de aquí elisabeth de semota un tema muy interesante bastante ahora en la actualidad hay unos tipos de temas que no son aptos para escucharlos no tanto por las personas mayores sino por la juventud y por los niños que van creciendo me di cuenta un día que los niños aprenden más fácil una canción que aprenderse la clase y creo que espectáculos públicos y las autoridades que están encargadas en esto tienen que tener un mayor control porque a través de esto nuestra juventud se va perdiendo tuve un niño de 67 años cantando una canción con muchas cosas feas y malas palabras como que fuera el pan de cada día pasen buenas gracias por su llamada y saludos a nuestra gente buena y bella de moca hay que ir por allá entonces el problema como es una canción tal vieja que de seguro no no se le puso una censura la trajeron aquí de nuevo y ya pues buenas 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 tardes buenas jóvenes los felicito por su programa gracias gracias mira sobre esa canción es morbosa y disparatosa totalmente del mucho grupo especialmente los raperos yo digo que aquí hace falta una doña zayda viúgalo para esa señora o sea para un artista registrar un tema tenía que llevárselo a ella y revisarlo varias veces no varias veces una sola vez óyeme y no se veía hasta esa vagabundería que se ve ahora no a base de disparate pero lamentablemente estamos en un país donde la gente lo que le gusta es la morbosidad exacto déjame preguntarle chico a la joven que edad tiene ella porque la veo muy niña yo tengo 19 a promedio para el no angelito gracias por su llamada señores vamos con un sondeo para ir para ir concluyendo en el mercado a ver que la gente opina la etapa estada y